Y seguidamente le vamos a brindar una conversación que mantuvimos en estas últimas horas a través de la plataforma Zoom con la ingeniera agrónoma Mónica Frareso, asesora de productores y también vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Muy buenos días Mónica. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Contanos, ¿en qué lugar te encontrás en que sabemos que se está realizando una cosecha de maíz? Sí, acá estoy en la zona rural de Colaso cosechando un maíz que tiene alto porcentaje de quebrado. Complicada esta campaña de maíz, ¿no? Y por supuesto también complicada la cosecha del cereal. Bien, sí. Bueno, terminar el ciclo de cultivo en estas situaciones por ahí es una consecuencia de factores. Los profesionales agrónomos, nosotros en el caso Miones, haciendo lo que es el seguimiento de cultivo desde su implantación, todo el desarrollo vegetativo, reproductivo, te permite hacer un análisis global de todo el cultivo para ver por qué se dio que terminó en estas condiciones. Esta campaña puntualmente tuvimos estrés térmico, estrés hídrico, la planta queda susceptible a enfermedades, a patógenos. Entonces esto va sumando factores que hacen que ante situaciones extremas, como la semana pasada, los fuertes vientos que tuvimos acá en la zona, hicieron que lamentablemente el cultivo terminara con un alto porcentaje de quebrado. Entonces es un conjunto de factores que se da que hace que el cultivo termine de esta manera. Bueno, vemos que están realizando una cosecha con mucho maíz caído y que están usando un molinete en la cosechadora. A ver, contame cómo es el trabajo. Sí, en este caso, como te comentaba, en este lote de cosecha de maíz con la problemática que de quebrado, bueno, como verás, se está cosechando con un maicero con molinete, debido a que si no, la recolección no es buena y hay demasiada, o sea, la pérdida es elevada. Así que, bueno, esa es la manera por ahí de afrontar estas problemáticas de la mejor manera. Así que estuvimos haciendo la evaluación de pérdidas y de esta manera hemos coincidido en que, bueno, junto con el productor, que es la mejor manera. Mónica, dejemos la cosecha y nada mejor que desde el campo nos informes vos acerca de la realización, ya con fecha fijada y definitiva, para el 24 de julio, del Congreso de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Te estamos escuchando. Bien, y como te comentaba, que nos tenemos que ir preparando y siempre capacitando los profesionales agrónomos desde el Colegio de Ingenieros. Ya estamos preparando el 13º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos el próximo 24 de julio en el Complejo Ferial de Córdoba Capital. Así que, obviamente, que están todos invitados. Los esperamos a los profesionales agrónomos para capacitarnos, para ponernos a última en todo lo que es novedades, tanto desde lo económico, lo climático, lo técnico, con un panel específico para lo que es manejo de dabulos maigres. Así que, bueno, todos están invitados. Un dato que me parece importante resaltar, porque ustedes, en una comunicación que hicieron hace unos días, informaron que los ingenieros agrónomos que tengan que revalidar su condición de asesores fitosanitarios con la sola concurrencia al Congreso, habrán logrado realizar esa validación, esa actualización. También recordar que el Congreso, al igual que el año pasado, valida como curso de asesores fitosanitarios. Así que, todos aquellos que tengan que renovar su habilitación anual, lo pueden hacer a través del Congreso. Ha sido la ingeniera Mónica Flareso, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba.